Gracias por seguir con nosotros, sobre todo a la gente que está ahí en el chat escribiéndonos que alguien comentaba y decía, bueno, donde yo vivo tiene que haber como 70 bancas y no hay 2,000 personas. Y tengo que hacer esa precisión del dato que ahorita les decía que en la comunidad donde iba que tal vez no tenía 200, no, no estaba refiriéndome a 200,000, era que no había 2,000 personas en ese entorno, no debía haber 2,000 personas y ya habían como 8 bancas de lotería en ese lugar y eso es el diario vivir. Usted se mete a los barrios aquí en Santo Domingo, los diferentes lugares, usted encuentra bancas de lotería por doquier. Antes había una medición de que tantos metros, una banca de otra, no, ya eso no existe. Hace un tiempo todo el mundo se preguntaba, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una proliferación de bancas de lotería, ¿por qué están creciendo tan rápido? ¿Por qué es tan fácil poner bancas de lotería? Pues ajá, aquí está la respuesta. En el Ministerio de Hacienda se le daban todas las facilidades del mundo para poner esas bancas irregulares y después se le cobraba peaje. Pero yo en este bloque de verdad yo quiero dedicarlo porque a un aspecto que siempre se da en los casos de corrupción. En los casos de corrupción, en los casos que involucra gente que tiene dinero, empresario, político, artistas que son de renombre, usted va a encontrar siempre que va a empezar a decir en los medios, la prisión preventiva es la excepción. La regla es que se le ponga presentación periódica, impedimento de salida, porque esa gente no representa peligro de fuga, que las cárceles en este país no tienen condiciones, que el sistema penitenciario no funciona, porque esa es parte del discurso que se comienza a poner en la psiqui de todo el mundo para que cuando se vaya al tribunal, ¿por qué no le dicten prisión? Que simplemente le pongan una garantía económica, le pongan un grillete, le pongan impedimento de salida, pero no le manden a la prisión porque esa gente no puede ir a prisión, porque en la prisión, y voy a utilizar una frase que dijo el entonces juez de atención permanente del Distrito Nacional cuando estaba en el Consejo de la Magistratura, en esa cárcel están los hediondos que están en la fiscalía, porque las cárceles están creadas y dicen que están ellas para los hediondos de los barrios, porque a esa gente es la que mandan a la cárcel, porque al que tiene un poquito de recursos, al que se le imputa un acto de corrupción, el que es un delincuente de cuello blanco, porque así también es que hay que decirle, porque la gente, usted no le puede decir delincuente común al que robamos 8 cuartos, eso es delincuente de cuello blanco, porque eso tiene clase, porque también los delitos se tipifican o se le nombran de acuerdo a la clase que tenga la gente, entonces el que robó millones de pesos, miles de millones de pesos, este es un ladrón de cuello blanco, un delito de cuello blanco, es un imputado, pero el muchacho del barrio que se robó 500 pesos, es un delincuente, el delincuentazo, entonces a ese, mándelo para la victoria, mándelo para el rayo, porque es insoportable que ese muchacho tiene a la gente en su sobre y en la cárcel es que se va a regular, para los pobres sí, porque la cárcel está creada para esa gente, pero a los ricos, tú no lo puedes mandar a la cárcel, al político, tú no lo puedes mandar a la cárcel porque esta es una persona que no representa peligro de fuga, pero ¿y cómo va a ser? En el caso de Donald, por ejemplo, que sus abogados dicen, Donald salió más de 50 veces, salió 50 veces del país y el Ministerio Público le dio permiso para salir y se presentó a todas las etapas del proceso y él no representa peligro de fuga, él no se va a fugar, ah no, a él no se le puede mandar a la cárcel, pero el Ministerio Público está diciendo que él pertenece a un entramado que defalcó a este país con más de 119 mil millones de pesos, 119 mil millones de pesos, es el que el Ministerio Público le imputa, entonces a esa persona que usted ve que lo están custodiando, que usted no lo vea, a ellos no lo están llevando como a los tigres de la fiscalía que la policía va a andar huyendo con ellos y lo lleva, y si se cae y se parten los pies, por no decir la pata, perdónenme, porque así la gente lo dice, si se parten los pies a nadie le importa, a ellos lo van llevando rapidísimo, a la fiscalía llevan a una persona enajenada mental, por ejemplo, como el caso de una mujer que tenía problemas mentales y mató a su hija penosamente, un hecho muy lamentable, a esa señora que es una enajenada mental que a ella se le debía mandar a un centro de atención psicológico para que le den asistencia, ah no, a ella la mandaron a la cárcel porque ella mató a su hija, y estoy diciendo que matar a una persona es un delito grave, el enajenado mental que le antozó la piedra y mató al joven que venía en su vehículo, un joven ejemplar, a ese enajenado mental no lo mandaron a dar asistencia, a él lo mandaron a la cárcel, ah no, pero a esto no, esto no pueden ir a la cárcel porque ellos no representan peligro de fuga, ellos tienen arraigos, claro, pero ¿y quién no tiene arraigos? Si se supone que a usted le estén imputando, que usted desvió del Estado Dominicano, 19 mil millones de pesos, y que a favor de usted una persona fue a una banca y pudo sacar mil millones de pesos en un día, obviamente que usted tiene que tener arraigo, claro que va a tener casa que presentar, vehículo que presentar, y que va a decir, no, ese señor tiene recursos y él no se va a fugar porque no le interesa fugarse, yo soy una banderada del debido proceso, yo soy una banderada de que a todo el mundo se le den las garantías que se le dan dentro del sistema de justicia, porque se supone que la justicia tiene que ser igual para todos, pero la justicia no es igual para todos, hay gente hablando en este proceso, hay que en las cárceles, pero yo le voy a decir, por ejemplo, y yo tengo la estadística porque ayer yo la pedí, yo quería saber cuántos adultos mayores, penosamente en este proceso hay una señora que tiene una condición de salud que nosotros entendemos efectivamente que la prisión no es una opción para ella porque tiene una condición de salud que no lo amerita, sin embargo, cuando usted se fija en el sistema penitenciario dominicano, tenemos un total de 84 adultos mayores, adultos mayores en las cárceles especiales para adultos mayores, hay 84 adultos mayores en Boca Chica y en el centro de aras nacionales hay 74 adultos mayores, el sistema dominicano de prisión tiene 3445 privados de libertad con enfermedades crónicas, 3445 con enfermedades crónicas presas, de esos 3000 hay 19 que tienen enfermedades terminales y están en la cárcel, están en la cárcel con una enfermedad terminal que se supone que no deben estar en la cárcel porque tienen una enfermedad terminal, hay un total de 336 personas enajenadas mentales, con problemas mentales en la cárcel dominicana, a ellos no se le aplica el debido proceso, ah no, ellos son pobres, ellos no le importan a nadie, ellos no, ¿a quién? nadie vela por ellos, ah no, pero los otros sí, y entonces en estos casos de corrupción grande usted siempre va a encontrar, ah, la prisión preventiva es la excepción y no se le puede aplicar prisión preventiva, aquí nada más le dan prisión preventiva a todo el mundo, sí, pero cuando hay un caso que involucra a un pobre, a uno de esos muchachos que no tienen nombre, no tienen a nadie que respondan por ello, todo el mundo dice, mándenlo a la cárcel y wey, aplauso cuando se le dicta prisión, entonces a los que están en los grandes casos de corrupción no, porque ellos son delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes de cuello blanco no se les puede mandar a prisión, con esto nos despedimos por el día de hoy, la audiencia del caso Coral continúa en la Fiscalía del Distrito Nacional, así que estemos al pendiente y la próxima semana ustedes y nosotros nos vemos a las 11 de la mañana en La Cosa Como Es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!